¡Ay, te guacho! Me estás contando mentiras cuando dices que me extrañas Se te olvidó que te vi de con aquel con quien me engañas Me estaban muy abrazados sentados en la cantina Y a mí por donde me dejaste como Juan sin las gallinas ¡Mira cómo me dejaste, mamá! Todo el mundo me decían que eras muy enamorada Yo no te guardo rencor, a mí no me debes nada Algún día pagarás por los dolores que me dabas Sigue haciendo lo que haces pa' que te lleve Estaban muy abrazados sentados en la cantina Y a mí por donde me dejaste como Juan sin las gallinas Todo el mundo me decían que eras muy enamorada Sigue haciendo lo que haces pa' que te lleve